Este día informaron las autoridades que la alerta verde se mantiene a nivel nacional debido a las recientes precipitaciones y por eso las autoridades estarán brindando atención a esas zonas vulnerables por cualquier eventualidad. Quiero que escuchemos a detalle lo que decía el ministro de Gobernación, Juan Carlos Pidegayín. Desde que ellos nos dan esa información, nosotros activamos las comisiones municipales, activamos las comisiones departamentales, comisiones municipales y comisiones comunales para que la Comisión Nacional de Protección Civil se active en servicio de salvaguardar y proteger la vida de los salvadoreños. Pero como decía también nuestro ministro de Medio Ambiente, es muy importante que las personas tomen en cuenta todas las recomendaciones que se dan. En este periodo las autoridades han registrado a 14 inundaciones, 3 deportamientos de ríos y 12 personas evacuadas. Desafortunadamente en este consolidado hubo dos personas fallecidas. El ministro Juan Carlos Pidegayín muestra los detalles de esto. Evacuadas han sido 12, sin embargo fueron más de 233 personas que tuvimos afectadas en el municipio de Chalatenango. Esto fue lo que vivimos a partir del domingo pasado. Fue una situación que nos provocó un desbordamiento, una quebrada del lado de Honduras que colinda con el municipio de Citalá, frontera con Honduras. Esta es la aduana del Poy, se vio comprometida. No hubo mayor daño, sin embargo un municipio que está bajo Citalá recibió el impacto y fue en donde en San Ignacio tuvimos más de 233 personas afectadas. El ministro Pidegayín hizo el llamado a toda la población salvadoreña a que acaten las recomendaciones de las autoridades debido a que específicamente en algunas zonas los suelos se encuentran llenos de agua y puede suceder cualquier eventualidad. Así la información, Tony. ¡Gracias!